hola qué tal amigos de clara networks bienvenidos a este segundo vídeo de esta colección nueva que hemos denominado tutoriales varios en este vídeo vas a conocer el proceso para descargar e instalar en tu computadora el cliente ftp llamado filesila accedemos rápidamente a un navegador que tú tengas en tu computadora un navegador de internet y colocamos en el buscador el nombre de nuestro programa filesila vamos a acceder a la cuenta oficial a la página oficial de esta organización de este proyecto llamado filesila accedemos una vez que accedamos a esta página vamos a buscar la opción para descargar esta aplicación nos vamos acá del lado izquierdo a descargas y automáticamente va a detectar el tipo de sistema operativo que nosotros tenemos en nuestra computadora acá tengo yo en mi computadora un sistema operativo de mac lo vemos mac os mojave versión 10.14 y por lo tanto voy a descargarme un cliente que corresponda a mi sistema operativo en el caso tuyo si es que tienes windows por acá en la parte inferior se te ofrecen opciones tanto para windows de 64 bits o de 32 bits simplemente hay que darle clic a cualquiera de ellos y proceder con la descarga de esta aplicación ahí estamos descargando el cliente filesila para windows de 32 bits en el caso voy a descargar el cliente filesila para sistemas operativos de mac lo descargo directamente desde filesila y lo que se descarga quiero invitarte a ti para que te puedas suscribir a mi canal para que actives la campanita de notificaciones y así nos ayudes a compartir todo este conocimiento con toda la comunidad de internet después de esperar algunos segundos el cliente filesila ya se ha descargado acá lo tengo en mi caso para mi sistema operativo mac lo que voy a hacer es simplemente darle doble clic clic y voy a aceptar el contrato ahora vamos a proceder a darle doble clic a este icono de la aplicación filesila y vamos a darle clic al botón continuar y espero a que se descargue de manera completa dicha aplicación después de esperar algunos minutos la instalación de este cliente filesila se ha concretado correctamente finalizamos cerramos cerramos esta ventana y automáticamente se nos abre la aplicación en su versión más reciente una vez que estemos dentro de la aplicación vamos a darle clic archivo gestor de sitios y vamos a agregar un nuevo sitio al que le vamos a llamar tutoriales varios y acá vamos a ir colocando la información de nuestro servidor y nuestra cuenta de ftp vamos a colocar el servidor que es clairanetworks.net puerto 21 usuario tutoriales varios arroba clairanetworks.net y la contraseña que te voy a dejar acá disponible para que también puedas ocupar esta cuenta y subir alguna información es la siguiente voy a darle clic al botón conectar y como mis credenciales son correctas ya estoy dentro del servidor en el directorio que se me ha asignado ahora acá del lado izquierdo lo que ves tú por acá son los elementos locales los que están dentro de mi computadora local y lo que tengo por acá son los elementos remotos los elementos que están en mi servidor remoto voy a agregar acá un elemento local tengo acá un archivo llamado suma.cpp lo voy a arrastrar simplemente y se va a subir a mi servidor otra forma de cómo subir elementos acá es que tú accedas a tu directorio a tu computadora a tu explorador simplemente arrastrándolo perfecto para visualizar los elementos podemos actualizar y ahí vemos los archivos que nosotros hemos subido ahora para comprobar que realmente están estos documentos en mi servidor puedo regresarme al cpanel coloco mi usuario y contraseña me voy a administrador de archivos me voy a la carpeta llamada public html ahí debo tener una carpeta llamada tutoriales varios aquí están y aquí están los documentos que yo he subido ahora lo que voy a hacer es eliminar alguno de ellos voy a eliminar este archivo pdf terminación 98.9 lo voy a borrar actualizo volver a cargar ya no está me regreso aquí a mi cliente FTP actualizo y tampoco está quiere decir que tanto el cliente como este administrador de archivos de mi cpanel están completamente coordinados y por lo tanto los cambios que hagamos en el cliente o el administrador van a actualizarse y a sincronizarse sin ningún problema muy bien espero que te haya gustado este vídeo en el que aprendiste a instalar el cliente file sila y a subir un archivo a tu servidor FTP nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!